Pasa la vida Pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Pasa la vida Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Y donde me quieran llevar Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Juramos un amor eterno y luego Pasa el cariño Juramos un amor eterno y luego Pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño, igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente, y donde me quieran llevar Y yo camino indiferente, y donde me quieran llevar Y yo camino indiferente Pasa la gloria, pasa la gloria Pasa la gloria, nos llega la soberbia pero un día pasa la gloria Pasa la gloria, y de que de tu obra ya no queda ni la memoria Y de que de tu obra ya no queda ni la memoria Pasa la gloria, igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente, y donde me quieran llevar Pasan los años, pasan los años Se va la juventud callada Pasan los años, pasan los años Pasan los años, pasa la vida con su triste carga Y yo camino indiferente, y donde me quieran llevar Y yo camino indiferente, y donde me quieran llevar Música 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 Música